Y en ETN 24 está en Las Vegas, en la antesala de la versión número 22 de los Latin Grammy. Esta noche se hará esta gala en un famoso hotel de la ciudad. Nuestro enviado especial, Santiago Giraldo, en el lugar de la noticia con el reporte. Santiago, adelante. Hola amigos del programa La Mañana, qué gusto saludarlos desde el lugar de la noticia, justamente en Las Vegas, donde la comunidad latrina se une en torno al arte, a la música, a esto que nos ha servido de refugio en estos momentos de angustia. Y me encuentro con una de las figuras que está justamente detrás, porque detrás de esta gran industria musical también se mueve muchísimos otros elementos y factores. Lili Gil, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí y felices de poder estar en vivo. Pero sin duda y por fin en este reencuentro maravilloso. Una mujer empresaria latina destacada en los Estados Unidos, fuente de consulta de muchísimos medios de comunicación. ¿Cómo se siente hoy ante esta nueva realidad y qué impacto está teniendo justamente esto en nosotros como sociedad? Mira, precisamente estos premios están celebrando no sólo el poder de la música latina, sino el hecho de que volvemos a estar en vivo. Se siente una energía muy diferente, Santiago. Yo creo que tú lo puedes vivir. Aquí estamos en el salón de regalos, en donde todos los talentos y nominados están viniendo. Y yo veo que la gente tiene una calidez y unas ganas de reencontrarse y de celebrar. Y eso está haciendo de esta edición de Latin Grammy muy diferente. Y muchas marcas se han involucrado, como tú lo sabes, aquí las vemos, detrás de la cámara, que están comprometidos con celebrar la cultura y elevar el gran talento que tenemos como latinos en el mundo. Es que sin duda, y si algo tienes tú claro, es este mercado latino en los Estados Unidos. De acuerdo. ¿Cómo está compuesto? Háblanos de por qué es importante y cómo es su impacto en la economía y en la sociedad americana. Mira, nosotros yo creo que como colombianos, mexicanos, puertorriqueños, tomamos por sentado el gran talento que tienen nuestros países y lo celebramos. Pero las estadísticas y los números lo comprueban, que en este país, en Estados Unidos, la música latina es más popular y más rentable que la música country y la música electrónica. Entonces es el género de más alto crecimiento. No solo somos latinos para los latinos, sino como dicen en inglés, es un new mainstream, es la nueva moda masiva. Y eso lo están notando las grandes empresas, las grandes marcas, los que invierten en el futuro, porque nosotros representamos el futuro. Y por eso es que yo creo que aquí en Latin Grammy, en esta edición, yo veo muchas marcas que antes no estaban, porque se están dando cuenta que si quieren apostarle a ganar con todos, se le apuesta a la apuesta latina. Compañeros del programa de la mañana, sigan ustedes en estudio. Y a ustedes, queridos televidentes, gracias por su permanente y fiel compañía. Siempre yo sigo aquí, en los Latin Grammys de Las Vegas, cubriendo todos los pormenores para que ustedes estén bien enterados. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Un buen día para ti, abrazo. Así llegamos al final de la mañana. Gracias a todos por su sintonía. Así es, sigan con Club de Prensa y con toda la programación.